Estamos trabajando en una reparación del acueducto norte, en una zona diferente a la afectación anterior. En el día de ayer se detectó la pérdida y el personal operativo empezó a trabajar de forma inmediata. Se trabajó durante toda la noche y se prevé que se restablezca el servicio paulatinamente a partir de mañanas a las 6 de la mañana. Para poder minimizar la afectación del servicio a los usuarios, estamos asistiendo con asistencia de camiones cisterna en toda la zona afectada, que básicamente es la zona norte. Desde el sector operativo estamos acelerando al máximo todos los trabajos para restablecer el servicio a la brevedad.